Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Y vamos ya con toda la información. Mucha atención que los conductores de servicio público han indicado que en las próximas horas estarían realizando un cese de actividades. Esto a raíz del supuesto incumplimiento que se ha registrado con la oficina de infraestructura vial. Los huecos en la avenida Simón Bolívar cada vez son más evidentes. Sin embargo, el alcalde encargado ha indicado que a escasos días de culminar la administración distrital, un paro a estas alturas no es viable. Ante la nueva determinación del gremio de conductores de realizar un cese de actividades a raíz del incumplimiento que según ellos ha tenido la oficina de infraestructura vial con el supuesto reparcheo de la avenida Simón Bolívar, el alcalde encargado Jaime Murillo dijo que realizar un paro a pocos días de culminar la administración no es conveniente, pues la idea es atender todos los bachos que hay en la ciudad. Suscribí lo que tiene que ver con las pólizas que garantizan la realización de esos contratos de mejoramiento de la vía como compromiso del municipio adquirido ante el Instituto Nacional de Vías. Entonces, si los compañeros se han dedicado a la vía, de hecho, no creo que hoy tengan razón, y más cuando estamos, pues, en los dos, propiamente en los dos días finales del año y que la administración sí ha demostrado voluntad en hacer y efectivamente ha estado haciendo algunos mejoramientos. Aunque los conductores indicaron que esta vez no habrá reversa, el alcalde indicó que el plazo para ejecutar las obras eran de 90 días y aún no se ha cumplido. Yo esa parte, esas vías, de hecho, no las comparto y no las entiendo porque toda Buenaventura pudo ver que se están realizando trabajos a lo largo de nuestra avenida como consecuencia de unos convenios suscritos con el INVIAS y que para los efectos, en la medida de las posibilidades, el municipio ha venido cumpliendo. Las obras tienen una inversión de 1.800 millones de pesos y la inconformidad de los conductores es que los huecos cada día se hacen más evidentes en la avenida.